Música Entrada de graduado Arce de Mejía, Deryl Barberi Badrán Castro, Juan Jacobo de Herro Agradecemos a los graduandos, a sus padres y familias de estar atentos para no perder tiempo en la visión de ella Baza Lengua Dulce María Música Pequeño Amarillo Sebastián Música Beltrán Torresilla, Luis Andrés Música 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 Cabrales Herrera Gerechoal Música Cartagio Pérez, Ricardo Andrés Castro Callizales, Angélica Ligón Castro Hernández, Jesús Daniel Música Echávez Herrera Juliana Música 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 Fernández Lerma Malezana García Lobo Charol Juliana Gil Granado J. María Gustavo Babila Gabriel María Jiménez Martínez Muñérez Alistia Quiero recordarles a los jóvenes y a los acompañantes que es una silla por cada padre de familia y una silla por cada día. Lobo Padre Andrew Ranieri López Rodríguez Elizabeth Miranda Lozano Luisa Fernández Montes Bantaña Villal Camino Morales Barros Andrés Mauricio Muñol Montero María Valentina Muñol Julián Joani Antonio Navarro Benavines Andrés Paola Ochoa Anaís Alicia María Muñol Juni 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 Pava Belenio Pedro José Peña Blanco Nuestra Fernanda Ríos Herbera Luis Guillermo Rivera Morales Dayana Miguel Rivera Morales Caterinza Díez Robert de la Cruz Andrea Cabrera Roca Vistiebre Luis Patricia Sánchez Escocia Juan Javier Sánchez Escocia Caterinza Díez Suárez Moreno Manuel Esteban Tecino Soslo Eric Enrique Tecino Soslo Eli Marcos Ángel Tres Palacios Ángel Víctor de Distruz Bárbara Torres Dayana Aleksa Veráciles, morales, vaineri, alquiler. Trabajeta Chacón Deyos, acuña Canelo Yestit Dalí, acuña Canelo María Alejandra. Arias Guerra Arturo José. Arias Rosa Eder Benesú. Árquez Caes Álvaro José. Árquez Castro Juan Camilo. Barrio Torrejano Carolina Isabel. Aplausos. Barba Calvi Guarnabé. Aplausos. 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 Castrillo Martínez Eduardo. Aplausos. 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 Zabria Padillo Lissi-Marcelo. De Águila Padillo Lina Mancera. Díaz Torres Damares Duque Nuyosgo Natal. Escúrcia Salinas José Alejandro. Esquivel Navarro Duyén Paola. García Corrales Luis Alejandro. David Alvarado Elberto. Rubio Józalea Jández. Rubio Józalea Jández. ¡Guerrero Corrales Gutiérrez Navarro María Hernández Garbán Reis y Liliana Hernández Correcilla Carolina del Carmen Jalaba Mora María Chávez Leiva Márquez Valentín López López Juan de Dios López Quevedo Adrián Jesús López Papá Luz Marina Mariano Pérez Martínez Herrera Martínez Herrera Martínez Herrera Martínez Navarro López Martínez López Martínez Miranda Echávez Alfonso Enrique Miranda Quintero Luis Carlos Mónica Martínez Martínez Montero Aguavara Martínez Mora López Luis Manuel Muñoz Pagos Paula Gisabé Diego Germán de Estudiaria Niño Contreras, Juan Carlos Ojeda Escandón, Alec Miguel Ortiz Caro Chulí Ortiz Caro Chulí Ortiz Caro Chulí Ortiz Caro Chulí Pérez Mancilla Ayer Pérez Martínez Heidy Pérez Ruiz Mariano Ortiz Caro Chulí Ramírez Hernández Hotel IA Restrepo Cardona Carlos Quindí Río González José Fernández Río González José Fernández Río González José Fernández Río González Rosa Sánchez-Heide Fee Rosa Sánchez-Heide Fee Ruiz Martínez G. María Silva Ávila Lirica-Heroína Suárez Navarro César Andrés Tinoco Cadena Gisela Esté Rubito Prococo Milano Suárez Navarro César Andrés Ruiz Martínez G. María Ruiz Martínez G. María Suárez Navarro César Andrés Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por su paciencia. Gracias. 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 las enseñanzas que han tenido de sus profesores, pero no me refiero a los conocimientos, sino a aquellas enseñanzas que les ayudaron y les ayudarán a ser mejores personas en la vida. Nunca dejen de luchar por lo que más quieran hasta que nos volvamos a encontrar, queridos alumnos. Muchas gracias. Palabras de Jenny Limney Romero Ochoa, subdirectora del Centro de Comercio y Servicios del SENA. Buenas tardes, apreciados graduandos, directivos, rector, instructores, docentes de esta institución. Coordinadora Lubi, del programa de articulación con la media que nos acompaña. Familia, muy buenas tardes para todos. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día en que la institución educativa Pinillos y el SENA le está entregando a la comunidad este grupo de jóvenes. El SENA, Centro de Comercio y Servicios, entrega este grupo de aprendices técnicos en operación turística local a la sociedad para que sean buenos ciudadanos, hombres y mujeres con firmeza y conocimientos, con valores de integridad, como el respeto, honestidad, compromiso, diligencia, justicia, solidaridad y lealtad, que soportan el comportamiento de la comunidad SENA, nuestro código de integridad. Que ayudan a la formación en el marco de la legalidad y la integridad. Principios éticos que son lo más importante para hacer frente a las exigencias del mundo laboral y que generan y aportan a la construcción de una mejor sociedad. Para nosotros, como familia SENA, administrativos e instructores, esta tarde es de gran alegría, ya que a pesar de todas las adversidades y pruebas que hayamos podido afrontar en este proceso, hemos salido adelante. Nos han enseñado a ser mejores, tanto en lo técnico como en lo humano, fortalecidos con nuevos aprendizajes, logrando alcanzar las metas propuestas que constituyan y fortalecen sus proyectos de vida. Hoy podemos decir que se cumple una vez más la misión del SENA, invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando formación profesional integral. La invitación a todos ustedes jóvenes es de asumir este nuevo reto, como lo decía ahorita hace un momento el docente. Ustedes dejan de ser estudiantes o aprendices e incursionan algunos en la vida laboral y otros seguirán en su formación profesional. Con sus conocimientos, habilidades y con la certeza interna de querer contribuir con el cambio de a esta sociedad donde vivimos. Felicitaciones a todos y a todas por este gran logro alcanzado que sea el inicio de un gran camino de éxitos en su vida personal, familiar y laboral. Recordarles que el SENA, el Centro de Comercio y Servicios, ofrece a la institución educativa unos cupos todos para que ustedes puedan continuar de forma directa su formación tecnológica en Castajena. Así mismo informarle a la comunidad en general que a partir del segundo trimestre del año 2024, Dios mediante el SENA Regional Bolívar tendrá sede propia en Magangue, donde se ofrecerá formación de los cuatro centros de formación, pues les quedará un poco más cerca a esta población de Monfosa. Dios los bendiga, los acompaña y muchas gracias. Aplausos. 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 Lectura del acta de graduación por el secretario Adalberto Miran. Aplausos. 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 se rendieron con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de último grado los suscritos, rector y secretario de la institución, aprobada en el nivel de educación media y autorizado por la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar para otorgar el título de bachiller en la modalidad técnica según la resolución número 233 del 28 de abril del 2008, sección diurna y descartina, jornada jóvenes y adultos, decreto número 3011 de diciembre 19 de 1997 comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que cursaron y ya aprobaron los estudios correspondientes al nivel de educación media, se procedió a otorgar el título de bachiller técnico y o académico a los graduandos cuyo nombre, apellido y número de documento de identidad se relacionan a continuación dado en un post bolívar a los 15 días del mes de diciembre del 2023 está a consta de 109 estudiantes graduados comienza con el nombre de Arce Medina Beres Marbelis y termina con el nombre de Turistos Tromposo Milagros en constancia se firma la presente por quien en ella intervenió el cumplimiento del ordenado en la ley 115 de febrero 8 de 94, decreto reglamentario número 1860 del 3 de agosto de 94 y el proyecto educativo institucional secretario proclamación de bachiller la República de Colombia y en su nombre la Institución Educativa Técnica Colegio Nacional Pinillos de Moncó confiere a Derick Marbelis Arce Mejía identificada con la tarjeta identidad 1051-6627-53 de Moncó, Bolívar el título de bachiller técnico especialidad informática por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes a nivel de educación pediatécnica en los planes y programas vigentes el acto fue presidido por el rector Wilter José Imenes Peña y el secretario Adalberto Miranda Reyes firmado Wilter José Imenes Peña rector Adalberto Miranda Reyes secretario anotado en el libro del control del plantel número 04 colio 049 diploma 2349 estado en Moncó a los 15 días del mes de diciembre de 2023 historia, honor y gloria Derick Marbelis Arce Mejía Badrán Castro Jacobo de Jesús ¡Aplausos! ¡Aplausos! Barrio Hernández Julio César Baja Lengua Dulce María Belenio Amariz Sebastián Baja Lengua Dulce María Beltrán Torrecilia Luis Andrés Baja Lengua Dulce María Blanco Lerva Carolina Baja Lengua Dulce María ¿Con salida? Sí. Cabrales Herrera Queren Joana. Castaño Pérez Ricardo Andrés. Castro Canizales, Ángel Canicón. Castro Hernández Jesús Daniel. Chávez Herrera Juliana. Fernández Lerma Alexandra. García Lobo, Charo y Juliana. Gil Granado Eilis María. Gracias. 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 Hurtado Dávila Gabriela María. Gracias. 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 Navarro Benavides Andri Paola. Ochoa Amariz Alicia María. Ojeda Ollaga Guirantín Martín. Faba Veleño Pedro José. Aplausos. 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 Peña Blanco Luisa Fernanda Ríos Herrera Luis Quillero Rivera Morales Dayana Michelle Rivera Morales Caterin Daniela Robles de la Cruz Andrea Carolina Roca Gutiérrez Nuris Patricia Aplausos Sanchez Escortia Guadalajara Aplausos 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 Yudith 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 Sánchez, Escocia, Caterina y Carlos. Suárez, Moreno, Manuel Esteban. Tecillo Soto Erick Enrique. Tecillo Soto Leonimán de Los Ángeles. Tres Palacios Amariz Víctor de Jesús. 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 te busco el muchachito. Tres Palacios Amariz Víctor de Jesús. barrio Torrejano Carolina Isabel. Baza Garnis Canedo Corrales Sammy Manuel Carreño Velázquez Verónica Viviani Castrillo Martínez Eduarda Corrales Molina Ángel Mateo Dávila Marillo Gigi Vanessa Aplausos 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 De Ávila Garrido Lina Marcela Aplausos 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 Díaz Torres Damal Aplausos Aplausos Escocia Salinas José Alejandro. Gracias. Gracias profesor Esquivel Navarro Juliet Paola, García Corrales José Alejandro. Garido Alvarado Elberto. Gómez Polo John Alexander. González González Dioquero Daniel. Guerrero Corrales Edinson Tamir. Gulloso Díaz Aura María. Gutiérrez Navarro María Alexandra. Hernández Galvay Beisiliana. Hernández Torrecillas Carolina del Carmen. Jaramá Mora María Claudia. Leiva Márquez Valentino. López López Juan de Dios. López Quevedo Adrián de Jesús. López Zapata Luz Marina. Machado Pérez Luis Sanfredo. Martínez Herrera Joel. Martínez Herrera Josué. Martínez Navarro Luisa María. Mejía Martínez José Daniel. Miranda Chávez Alfonso Enrique. Miranda Quintero Luis Carlos. Mojica Martínez Maciel. Martínez Maciel. Martínez Montero Aguavarra. Mateo Alexander. Moya López Luis Manuel. Muñoz Pardo Paula Isabel. Muñoz Pardo Paula Isabel. Nieto Cervantes Vianes. Nieto Cervantes Vianes. Aplausos. 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 Ojea Escandón Alex Miguel. Aplausos. Ospino Pérez d'Algoberto Enricos. Pau Lara Michael Douglas. Pérez Mancilla Alex. Pérez Martínez Heide. Pérez Ruiz María José. Rangel Hernández Carolay. Rangel Hernández José Miguel. Ristrepo Cardona Carlos Enrique. Rimbolzana José Fernández. Rivera Martínez Jason David. Rivera Ferral Gina Manosella. Rito Gulloso Zenith María. Rocha Sanchez Javier Cris. Roja Sosa Juan Miguel. Ruiz Martínez Graves María. Aplausos. Silva Ávila Lili Carolina. Suárez Navarro César Andrés. Aplausos. Tinoco Cayena Gisela Ester. y Turizo Troncoso Milagros Agradecemos a los presentes un caluroso aplauso a todos los que nos acompañan. Entrega, denunciones y reconocimientos. Entrega, denunciones y reconocimientos. Entrega, denunciones y reconocimientos. Entrega, denunciones y reconocimientos. Hay un detalle de parte de la institución. Entrega, denunciones y reconocimientos. Entrega, denunciones y reconocimientos. Esta promoción institucionalizó el regalo para aquellos jóvenes que en las próximas promociones igualen o superen el resultado que hay obtuvo. Diana Alexa Vargas Torres. Entrega, denunciones y reconocimientos. Desempeñen las pruebas a la revista en el año de 2021. Agradece, denunciones y reconocimientos. Desempeñen las pruebas a la revista en el año de 2021. Ricardo A. Castaño Pérez, denunciones y reconocimientos. Agradece, 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 denunciones y reconocimientos. Pueden accederden. Agradece, denunciones y reconocimientos. Aguantumbre. Agradece, denunciones y reconocimientos. Cresple y reconocimientos y reconocimientos. Por el mesmooun. institución educativa técnica el colegio nacional confiere a Alberto Obara Martínez mención de honor por su trabajo y dedicación por tanto tiempo más allá de su jornada laboral a la formación musical de los estudiantes de nuestra institución Montcote, diciembre 15, 20, 23 firmado, rector y secretario el profesor Jesús no se encuentra en Montcote, ni siquiera en Colombia porque está atendiendo algunos compromisos de su arte que está ahora mismo en España la institución educativa técnica del colegio nacional confiere a Mara Isabel Hernández Álvarez mención de honor por su trabajo y dedicación por tanto tiempo más allá de su jornada laboral a la coordinación de la banda músico-marcial de nuestra institución con post-diciembre 15, 20, 23 rector y secretario seguidamente las palabras las palabras del señor rector Wilmer José Jiménez Pérez Frederick Douglass dijo la educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental señores profesores jóvenes graduandos acompañantes damas y caballeros hoy se ha llegado a una muerte esperada y anhelada por muchos para aquellos que tenían objetivos propuestos en esta etapa de los estudios y que consideran haberlos alcanzado con creces y más sinceras felicitaciones y que sigan consellando triunfos que crezcan como personas y cuando alcancen una profesión se desempeñen con mucho carácter y criterio para algunos de estos jóvenes el final de esta etapa es solo el cumplimiento laboral de los funcionarios de la institución educativa quienes como empleados del Ministerio de Educación Nacional están en la obligación de cumplir y satisfacer los caprichos resentimientos y falta de formación en valores que traen algunos desde su casa a las aulas y consideran que la escuela es una extensión de lo que se debería llamar hogar hoy es una ceremonia más de graduación en nuestra querida institución pero para muchos de estos jóvenes que se gradúan es una fecha muy especial en esta ocasión hay en el ambiente un clima de satisfacción por los logros individuales obtenidos este año en las pruebas a Verón es un reto para las próximas promociones que bueno sería que la siguiente supere los resultados actuales jóvenes graduados culmina una etapa de esta larga competencia que es la vida la cual no dejará de sorprenderlos con el paso del tiempo pero deberán ser fuertes ante la adversidad o dificultades que aparecerán en el camino todos al sumergirnos en ese mar inmenso de la sabiduría pretendemos cambiar y transformarnos y todo ello por el simple hecho de despertar a la realidad la cual no es solo palabra sino que va mucho más allá de nuestra propia percepción no flaquear debe ser la consigna si desean alcanzar su objetivo y si lo logran serán felices educarse en Colombia no es fácil una educación integral de calidad supone políticas estatales que contemplen la igualdad de acceso permanencia y egreso de la población que existan grados de equidad social y compensación de desigualdad ingresar a estudios post secundarios no va a ser fácil pero deben insistir todo estudio posterior al bechirato debe tener como objetivo mejorar como persona y permitir el ingreso a la actividad laboral la cual le suministrará las herramientas necesarias para poder persistir en este país que estos jóvenes que hoy se gradúan tengan de verdad aspiraciones de formación post secundaria que no se conformen con el título obtenido que su vida posterior sea la suma de muchas metas alcanzadas señores directivos y profesores puede dominar métodos y técnicas conocer todas las teorías aplicar estrategias eficaces utilizar los mejores recursos pero si no tocas el corazón de tus estudiantes con amor y tacto pedagógico no se lograrán los aprendizajes para la vida agradecimiento a ustedes por su labor en bien de la educación de nuestra institución y un reconocimiento por esa dedicación y esfuerzo para realizar esta labor toda institución educativa recibe en preescolar un diamante en bruto y es la dedicación de ustedes como docentes que hace posible que durante el periodo de formación del niño y joven hasta terminar el bachillerato se pueda tallar y labrar una gema para mostrar al mundo una verdadera obra de arte Ralph Jefferson dijo el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fácil señores padres de familia llegar a esta ceremonia acompañar a sus hijos debe ser una satisfacción inmensa para aquellos que tienen aspiraciones en crecimiento personal por favor apóyenlos no lo dejen solos en estos momentos cuando más necesitan de ustedes para poder iniciar la próxima etapa la más importante en su formación para muchos de ustedes llevar a sus hijos hasta esta instancia ha significado mucho sacrificio y esfuerzo señores administrativos y de servicio a ustedes mis sinceros agradecimientos por el aporte y apoyo para con estos jóvenes que hoy culminan sus estudios secundarios su labor es de singular importancia para la institución John Ruskin dijo la meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto sino que disfrute haciendo no solo formar personas trabajadoras sino personas que hagan el trabajo no solo individuos con conocimiento sino con amor al conocimiento no solo seres puros sino con amor a la pureza no solo personas justas sino con hambre y sed de justicia que el Dios de tu creencia lo acompañe siempre gracias y con esto termina el acto de graduación de bachiller de la promoción 2023 que Dios los bendiga y que Dios también les bendiga un aplauso para todos y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga Gracias.